ya pues estamos a martes 9 de septiembre las ocho y algo de la mañana a las del rey tenemos a 20 melide y a unos 50 santiago así que última etapa vamos a por ella bueno pues hemos salido de palas del rey estamos a unos 10 kilómetros de melide y está complicadete esto un poco un poco complicadete ya este tramo pero el paisaje espectacular y esto ya es una verbena saliendo de sarria una verbena peregrino y peregrino y peregrino y peregrino y peregrino autobuses de peregrinos una de pulpo para desordenar un poquito de vinito y un mochito de pulpo vale a por ello hay que hacerlo qué es esto 100 kilómetros qué es esto una fiesta de la buena civil vamos acompañado a los enfermos ah vale 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 ajá ah sí lo escuché en la tele sí ah sí 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 vale vale camino que va para allá venga pues gracias hasta luego mira estos son los de él así que salen a la tele sí hola por los montes galaicos hemos encontrado a la gaviota la gaviota que iba diciendo buen camino pues sí que te parabas para dejarse el agua a lo tú a lo tú bueno pues nos quedan unos unos 15 20 15 kilómetros para santiago y agachando el mocho hay que cargar un camino bueno pues estamos llegando a monte de ojo que está que a la izquierda como que me conozco un poquito esto ya aquí está el monte de gozo aquí antes se la hicieron una cosa para el papa y ahora oye que tontería ¿no? más o más grande no 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 que me viva la cruz esta no está ahí vamos para otro lado es ahí la chorradita esta del monte de gozo aquí dejan algunos las chanclas dice hasta aquí y me voy andando venga vamos para santiago si si hay que hacerla que patina que patina que patina estoy pedrono los machos mira que si me caigo aquí a lo tonto Santiago de Compostela ir poniendo a cocer el pulpo ir poniendo a cocer el pulpo bueno pues ya hemos llegado a Santiago 900 kilómetros desde San Diego en Piedeport ya hemos comido ya hemos comido día 9 de septiembre 2024 volvemos y nos vamos para Burgos nos vamos en autobús no nos dejan no nos dejan nos vamos en tren tampoco nos dejan no nos dejan pero es por fulgana nos vamos para la calle ahora no nos dejan